Isaías 1, versículo 19 ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Si quisieres, oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿De qué sirve tener un vaso con agua si no la bebemos? Nuestra sed no será saciada a menos que lo hagamos. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y viva. Dijo que si teníamos cualquier tipo de necesidad, sed, ¿quién tiene una necesidad? Que si alguien tenía un tipo de necesidad, debería venir y pedirle a Dios lo que quisiera y luego lo recibiríamos. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, las cosas buenas de Dios, todo lo bueno de Dios está disponible para nosotros. Para aquellos que simplemente se rinden a Él y aceptan sus bendiciones y misericordia. Hay personas que le ruegan a Dios, le ruegan a Dios que las perdonen. Pero se olvidan de decir, recibo ese perdón ahora mismo. Recibo el perdón ahora mismo y creo que soy perdonada. La misericordia es un don gratuito. La misericordia no se compra con nada. No debemos pagarla. El Señor hizo infinita misericordia. Usted no tiene que hacer nada para ganarla. No puede hacer nada para merecerla. Tampoco necesita dinero para comprarla. Lo único que usted puede hacer es, ¿cómo se recibe? Humillándonos y aceptando el perdón de Dios.